Muy buenas gente, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Deka y en el vídeo de hoy entraré en materia de modding algo avanzada. Vamos a aprender cómo hacer una ventana para el PC que muestre cosas en movimiento. Un efecto que usándolo adecuadamente puede quedar realmente muy bien. Juzgarlo vosotros mismos. Lo que acabáis de ver es extremadamente fácil de hacer e incluso barato. Dado que es una forma fantástica de reciclar pantallas antiguas, os voy a enseñar todo lo que necesitáis saber para que lo podáis hacer vosotros mismos. Desde los materiales necesarios, que los podéis encontrar en la descripción del vídeo si buscáis referencias o necesitáis comprar algo, hasta todos los pasos e información importante. Porque sí, es una pantalla de PC ordenador o portátil normal y es lo primero que vamos a necesitar. Puede ser antigua o la podéis comprar y su coste no supera los 150€. Sé que puede ser un precio elevado para algunos y más sabiendo que solo conseguimos una mejora estética. Pero si nos ponemos a pensar en el coste-beneficio que nos da este mod, creo que es una relación insuperable. Y sin contar aquellos que ya tengan una pantalla vieja tirada en el trastero y no tengan que gastar en ella. Hablaremos de cómo adquirir una pantalla nueva que sea compatible o cómo adaptar una vieja más adelante en el vídeo. Pero antes quiero contaros en un par de minutos nada más la historia de este mod, al que yo llamo ScreenMod. También conocido como Snowblind y es una anécdota que no es mía, pero que son cosas que pasan cada día más a menudo en nuestro ámbito de modding e internet y me preocupa. Este mod se vio comercialmente por primera vez en el CES de Las Vegas del año 2017, donde una marca ensambladora de PCs conocida como iBuyPower presentó su llamado Snowblind, que era básicamente un PC normalito con este mod de ventana. Pero la gente alusionó bastante, todos los medios del mundo empezaron a volverse locos, referentes de YouTube flipando con el producto. Esta empresa se hizo muy famosa, ganó mucho dinero y supongo que la gente piensa, pues qué grande, ¿no? Estos tipos de iBuyPower son unos cracks, mira qué cosa más guapa inventaron. El ScreenMod, porque no me da la gana llamarlo Snowblind, es una idea de un reconocido modder llamado Crystal B, alias Mosquito, que la realizó en 2013 para su proyecto de modding llamado Visible Contrast. Mosquito es el creativo de esta idea, es la mente detrás de este producto comercial y del mod que os voy a traer hoy para que podáis hacer vosotros mismos. No es ni mía, ni iBuyPower. Estamos en tiempos donde gente importante y que hace cosas asombrosas permanece desconocida, y adoramos a supuestos ídolos o marcas que se venden a sí mismas como los mejores del mundo, cuando no son más que personas normales o empresas normales que en la mayoría de los casos no inventaron nada, solo copian y recopilan buenas ideas. Hasta aquí todo bien, lo entiendo, esta gente es inteligente y muy astuta, digno de estos tiempos. Pero es que no soporto cuando alguien publica algo, o lo comercializa incluso, algo que no es suyo, que no den los créditos que corresponden a los creadores o creativos reales, por lo menos. Es que lo pueden publicar igual, en sus redes, y seguramente gran parte de la repercusión positiva sea para ellos. No cuesta absolutamente nada, y ayudarían a estas personas que se lo curraron y tuvieron la idea. Es un gesto de respeto y honradez que cada día cuesta más de ver. El robo de méritos es una cosa horrible que estamos viendo mucho en internet últimamente. Me parece muy triste. Mosquito tiene 1500 suscriptores en YouTube. Puede que no sea un creador de contenido de 100k, pero debería tener más soporte por parte de la comunidad y seguro que si iBipower o todos los referentes de YouTube que mostraron en el Snowblind hubiesen dado el crédito que se merece a Mosquito, muy distintas serían las cosas. Mosquito, este video va a ver a ti, bro. Muchas gracias por compartir tus creaciones con nosotros. Me has inspirado a crear el mío. Muchos diréis, pero si la ventana del PC es transparente, ¿cómo puede ser una pantalla? Pues veréis, todas las pantallas TFT de hoy día son transparentes en gran parte. Y en este mod lo que justamente tenemos que hacer es retirar la parte que nos impide ver a través de ella. Para ello vamos a repasar un poco en detalle las partes importantes de una pantalla que debemos conocer para entender cómo funciona este mod. Este es un monitor LED de panel TN de ordenador normal. Puede parecer grande para el mod, pero nosotros solo vamos a usar parte de la pantalla y descartaremos la carcasa. Realmente una pantalla no es muy gruesa, en el peor de los casos apenas supera el centímetro de grosor. La pantalla está formada por varias capas. La capa del fondo es la única que nos impide ver a través de ella y es la que se lleva a gran parte del grueso. Su objetivo es dar una intensa luz blanca hacia adelante de manera uniforme. Siguiendo la trayectoria de esta luz, la primera capa que nos encontramos es un filtro polarizador vertical. Luego está el panel TN, compuesto por un sustrato de vidrio con el trozo de óxido de indio y un panel de cristal líquido. Luego hay un filtro de color y he llegado casi al final, un segundo panel polarizador, pero en este caso horizontal. Si nos acercamos mucho hasta el punto de ver un píxel, vemos que este está dividido por tres subpíxeles que suelen ser de color rojo, verde y azul. Tal y como veíamos en el vídeo pasado de los LEDs RGB. Vamos a acercarnos incluso más si veamos un subpíxel de perfil y las capas que comentábamos. Estas capas cubren la totalidad de la pantalla que utilizaremos en este mod. Estos dos filtros polarizadores de la pantalla están alineados de forma perpendicular, de manera que la luz que intente pasar a través de ellos no pueda salir. Como podemos ver en esta imagen, la luz de fondo es completamente bloqueada cuando los dos filtros polarizadores se alinean de forma perpendicular. La luz se transporta como ondas. Los filtros verticales bloquean todas las ondas de luz excepto las que se mueven verticalmente. Lo mismo hace el filtro horizontal con las ondas horizontales. Por eso el bloqueo es completo si las colocamos de esta forma. Los filtros polarizadores son usados en gafas de sol para bloquear parte de la luz que llega a nuestros ojos, o incluso en las gafas 3D, que filtran la imagen de la televisión para ver una mitad en un ojo y la otra mitad en el otro. El efecto 3D lo hace el cerebro. Pero oye, si la pantalla viene alineado de esta forma, ¿cómo sale la luz del fondo? La magia sucede entre estas dos capas polarizantes, en el panel de cristal líquido concretamente. Las moléculas de cristal líquido son manipuladas por la capa TFT, girando un extremo para reorientar las ondas de luz que atraviesan dicho panel, de manera que puedan pasar el segundo filtro polarizador y así emitir luz. Pero antes de pasar por el segundo filtro polarizador, nos encontramos con un filtro de color, que convierte esa luz blanca intensa en color rojo, verde o azul. De esta forma se regula la intensidad de cada color del subpixel y por consiguiente, la intensidad y el color del propio pixel, usando el principio RGB. Y es así como funciona la pantalla. Si alguna de estas capas no estuviese, no se vería imagen, solo apreciaríamos una luz blanca enorme. Si retiramos, por ejemplo, el último filtro polarizador y lo colocamos en unas gafas, los portadores de esas gafas serían los únicos en poder ver lo que la pantalla está mostrando. Bueno, todas las capas de la pantalla que acabamos de ver están pegadas entre sí, formando un cristal muy fino y del tamaño total de la pantalla. La retroiluminación es una pequeña caja trasera con mucha luz blanca anclada por detrás. En los LCDs la luz era fluorescente y en las pantallas LED lo es de LED blancos. Conociendo todo esto, ya os podéis figurar de cómo es que en el mod la pantalla es transparente. Efectivamente, lo que tenemos que hacer es abrir la pantalla que vamos a utilizar, desconectar la pantalla de la electrónica y desarmar la propia pantalla interior en busca del panel de retroiluminación. Ya que es lo que vamos a retirar para conseguir que la pantalla sea totalmente transparente. Bien, ahora que tenemos la pantalla transparente suelta, toca comprobar si todo sigue funcionando bien. Para ello, volveremos a conectar la pantalla a la electrónica y la encenderemos con cuidado de no tocar ningún contacto del PCB. Evidentemente no veremos nada dado que le falta la retroiluminación, pero si aplicamos luz por detrás con un móvil, por ejemplo, y todo ha salido bien, podremos verle de mente lo que la pantalla está mostrando. Con esta prueba nos damos cuenta de lo importante que es la retroiluminación para ver lo que nos muestra la pantalla. Y ese será el segundo reto del Screen Mode. En este punto ya tenemos la pantalla lista para aplicarla a la ventana del PC. Pero ahora toca reacondicionar el interior del PC. Tiene que tener una iluminación blanca muy intensa para reemplazar ese panel de retroiluminación que retiramos. Y además, no disponer de muchos componentes oscuros para que el fondo que se vea a través de la ventana sea lo más blanco posible. Para la iluminación lo idóneo es utilizar tiras de LED 5050 de 12 voltios. Hay que llenar el interior del chasis de ellas y conectarlas directamente al Molex de 12 voltios de la fuente de alimentación. Esto básicamente para no sobrecargar otras líneas de corriente. Para este mod yo utilicé 3 metros de tira de LED 5050. Y el chasis es MicroTex. Hacer cuentas más o menos de la cantidad necesaria. Pero tener una iluminación interior blanca abundante no será suficiente si el interior es negro. Necesitamos un interior lo más blanco posible. Podéis pintar los componentes internos del PC de blanco. Para este mod yo pinté la tarjeta gráfica, los disipadores de la memoria RAM y de la placa base de blanco, los racores y el cover de la bomba de la ARL también los pinté de blanco y si hubiese podido pintar algo más probablemente lo hubiese hecho. Pero lo importante es que el interior quede lo más blanco posible, siempre conservando un diseño bonito de lucir. Recuperado el cristal y la electrónica de la pantalla, aclarado al máximo el interior del PC e instalado toda la iluminación blanca posible dentro, ahora solo nos queda montar todo y buscar algo interesante que interpretar en nuestra nueva ventana. Esto último es muy importante, dado que no es para jugar esta pantalla. Tenemos que buscar la forma de interpretar cosas interesantes como un efecto de humo, tintas de colores, tal vez información de nuestro hardware utilizando a Rainmeter o incluso hay gente que ha conseguido efectos holográficos muy interesantes, adaptando el chasis por dentro, montando dentro un escenario y haciendo bailar dentro a su personaje favorito de anime. Pero no todo son ventajas. La ventana ahora es una pantalla y tenemos que darle señal de vídeo. Por lo tanto, tener en cuenta que este mod utiliza un conector de pantalla extra, con el consiguiente impacto de configuración en Windows. Esto nos marca además que si la pantalla que pretendemos usar es muy vieja y no dispone de un conector digital de vídeo compatible con la tarjeta de vídeo que tenemos en el PC, tenemos que recurrir a un convertidor de señal analógica digital o esa pantalla no será viable. Otra pega es el consumo eléctrico que nos acarrea a alimentar la enorme luz blanca que incorporaremos en el interior del PC, aparte de la propia pantalla. Pensar que por metro de tira LED 50-50 de unos 60 LEDs por metro, el consumo ronda los 15W y nuestra fuente de alimentación tiene que poder con todo ello. También pensar que seguramente la ventana del PC pierde la practicidad al momento de abrirla, dado que en la ventana estará anclada tanto la pantalla como la electrónica de esta. Ahora que sabemos los pros y las contras y que entendemos cómo funciona todo, ya podemos empezar a planear el Screen Mode. Os voy a dar unos tips exas interesantes. Si vais a comprar una pantalla nueva, buscar pantallas que sean glossy o con un acabo brillante, las que lo son mate o antirreflejante tienen adherida por encima de todas las capas que habéis aprendido en este vídeo una capa mate extra, que le quita al mod transparencia, haciendo que el interior se vea de manera borrosa. Si ya tenéis una pantalla antigua y es mate, podéis usarla, pero tendréis que retirar esa lámina mate que viene adherida por fuera y con mucho cuidado. Dado que si la retiráis mal, podéis retirar también por accidente parte de la capa polarizadora, echando a perder la pantalla. Yo pasé por esto último en el mod y os aseguro que no es fácil. Al levantar el Film Coated me llevé por accidente una pequeña parte de la esquina del polarizado y eso fue en el segundo intento, con la segunda pantalla. Para retirar el Film Coated hay que desconectar la pantalla electrónica y colocarla en una mesa que se pueda mojar un poco. La idea es humedecer toda la zona de la pantalla por el lado del Film Coated que intentamos retirar con unos papeles de cocina mojados. Incluso va bien poner encima de los papeles una toalla mojada también. Y lo vamos a dejar unas 6 horas en reposo aproximadamente. Pasado este tiempo, se trata de levantar desde una esquina solo la lámina coated. Podemos ayudarnos con un cúter o con algo afilado, pero sabiendo que lo que vamos a retirar tiene que ser transparente. Si lo que levantamos es parcialmente o del todo oscuro, estamos levantando también la capa polarizadora y hay que abandonar esa esquina e intentarlo de nuevo por otra esquina. Si no sale bien, dejamos reposar con los paños húmedos unas horas más. Otro tema del que no os he hablado mucho es de cómo adherir la pantalla transparente a la ventana o de cómo ocultar el borde de esta. Personalmente, uso precinto de embalar transparente para sujetar la pantalla a la ventana. Esta cinta adhesiva es extremadamente fina y muy fuerte, además de imperceptible si la usamos bien. La idea es pegar la pantalla por el perímetro solo montando la cinta medio centímetro en la pantalla para que luego no se aprecie por el exterior, quedando oculta por los bordes completamente. Para ocultar los bordes de la pantalla hay que hacer un marco opaco en la ventana del PC. Con las dimensiones exactas o menores a la de la parte visible de la pantalla encendida. Podéis usar pintura, podéis usar marco de PC espumado, cortado y puesto por dentro de la ventana. Podéis usar incluso vinilo por la parte exterior. Usar varias capas dado que la luz interior será intensa y puede transparentar. Los últimos tips vienen asociados a la parte electrónica de la pantalla. Podemos comprar una pantalla entera con peana y marcos incluidos y desarmarla. O bien podemos escoger una pantalla de repuesto para un portátil. Lo bueno de comprar un repuesto de un portátil es que vemos la dimensión de la pantalla sin la carcasa e incluso podemos ver el volumen de la electrónica. Pensad que hay que colocar esta muy cerca de la pantalla en la ventana y si es muy voluminosa puede que nuestro espacio libre en el interior del chasis sea insuficiente. Cuando buscáis pantallas de portátiles en Amazon, por ejemplo, pensad que estas vienen sin electrónica. Utilizad los ejemplos que os dejo en la descripción y cuando encontréis una pantalla que se adapte a vuestros intereses, usad el código que os da el fabricante para averiguar de qué portátil es la pantalla. ¿O qué controlador es compatible? Dado que las pantallas vienen con varios tipos de interfaces distintas y no todas las controladoras son compatibles con todas las pantallas. Incluso hay controladoras que son mucho más caras que las pantallas y si os pasa esto pues tendréis que buscar otra pantalla. Cuando desarméis una pantalla nueva reciclada os podéis encontrar con que la electrónica es enorme. Si veis que es viable instalar esta electrónica a una distancia que requiere la interfaz de la pantalla pues proceder. Si no habrá que descartar la pantalla o adaptar muy fuerte el chasis. Por último hay pantallas que se conectan directamente a la red eléctrica. Estas tendrán dentro un transformador importante para adaptar esos 220 voltios a lo requerido por la pantalla. A veces esta fuente de alimentación viene anclada a la electrónica y no se puede separar aumentando considerablemente su peso y su tamaño. Por lo tanto si la pantalla tiene un transformador externo para conectarlo a la red eléctrica mejor ya que podéis ubicarlo en cualquier parte del interior del PC. Y esto es todo por ahí gente espero que os haya gustado el vídeo que os haya inspirado para que montéis vuestro propio screen mod no olvidéis dar like o compartirlo si os ha servido de ayuda. Si tenéis alguna duda dejadla en los comentarios o pasaros por el Discord y os ayudamos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau. Chau.